A ver, vamos a pasar con Alejandro Ruiz, que está por aquí. A ver si está... Vale, no me ve ahora, pero está por aquí. Da momentito. ¿Me ve ahora? Creo que me ve ahora. ¿Me escuchas? Hola, Alex. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Te ve perfectamente, tío. A ver, da momento que te encuadro bien. La gente ya te está escuchando, así que puedes empezar a hablar de este club deportivo el Dense. ¿Qué te parece? Yo lo primero que te quería decir es, si me quieres decir algo, con hablar justo del descenso y meterme al directo. No, 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 hombre, no, 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 hombre, no, 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 y más viendo la buena dinámica de tu club deportivo el Dense, que recordemos, que lleva seis partidos sin perder de manera consecutiva, no sé hasta qué punto sorprende, ¿no? Después de... Porque al final todo esto empieza con una victoria en el último suspiro, con un gol de Mario Soberón en el campo del Huesca. ¿Sorprende un poquito, no, esta buena dinámica? Bueno, el Deportivo venía de partidos complicados, ¿no? Frente a España, el Levante en el ciudad, recuerdo, precisamente, el partido frente a Loviado, aquí en el nuevo partido Amad, que parece que es el partido que marca un poco la diferencia para Loviado, para que empiece a ser esa tendencia un tanto más ascendente, y yo creo que el punto de inflexión en cuanto a juego está en el partido frente al Valladolid, un partido en el que el Deportivo quizás merece algo más, es cierto que se quiere de 0-1, pero sobre todo en el que se revolucionó el once, yo creo, porque entró Zubia Urre por primera vez al equipo por su primera titularidad oficial con el Club Deportivo Aldense, y sobre todo en esa segunda parte frente al Valladolid, yo creo que fue el partido, el encuentro en el que cambió todo para ver este buen Deportivo con esta gran dinámica que comenzó, como tú bien decías, con ese gol de Mario Soberón en el Coraz. Decía Soprano un 2-1-2-3, el Pepico Amad junto a Butarque y el State From Stadium, los estadios más complicados de la Liga Gepermoson, es que el nuevo Pepico Amad, recordemos que antes de que gane el Real Oviedo, llevaba dos años sin que alguien lo conquistara, ¿eh? Sí, precisamente, quiero recordar que desde abril de 2021, 2021, sí, frente al Águilas, que nadie vencía en el nuevo Pepico Amad, segunda federación, estamos hablando, ojito a esto, o sea, dos categorías enteras prácticamente sin, bueno, perder en tu estadio y por eso aquel partido fue tan importante, ¿no? Fue tan significativo. Te quiero preguntar también por el partido que hace Mario Soberón el otro día, dos goles, el segundo me parece una obra de arte por el control, bueno, el movimiento que hace antes de disparar, porque hay que tener mucha tranquilidad para hacer eso en el área pequeña y dice mucho de, bueno, del bueno de Mario Soberón, que poco a poco está demostrando en cuanto a cifras, pues que es un delantero que se tiene que quedar en segunda división bastantes años. Sí, ya lo demostró el año pasado en Primera Federación, mucha gente se quedó con Manu Nieto, pero no hay que recordar que el máximo goleador... Es que Manu Nieto acabó mejor que Mario Soberón, por eso la gente se queda con lo último. Efectivamente, marcó en los cuatro partidos de playoff, pero Soberón, si no me equivoco, entre playoff y liga regular fueron 13-14 goles. O sea, fue el máximo goleador del Deportivo de largo y este año, sin hacer mucho ruido, ya lleva cuatro, a tan solo uno de Juan Tortuño y además también lleva tres asistencias, por lo que si juntamos goles y asistencias, es el jugador que, bueno, precisamente en más goles ha participado del Deportivo este año. Tengo que decir que sí, que estamos con el Lensebego, que estamos con el Lenseya, porque vamos a toda pastilla en estos directos, ya lo sabes, y a veces la gente se nos descoloca. También te tengo que preguntar, ¿este equipo qué feabilidad, hasta qué punto crees que es un equipo realmente fiable? ¿Dónde crees que están las fortalezas de este club deportivo el Lense para la gente que no lo conozca? ¿Dónde están los puntos claves que han hecho que los de Fernando este vez estén donde están ahora? Bueno, yo creo que el Deportivo es un equipo que sobre todo ha demostrado que es capaz de competir a cualquiera, más allá del partido que mencionábamos anteriormente frente al Oviedo, que yo sinceramente creo que es el único partido que he visto no competir al Lense de Fertete que llevó Fernando Estevez. Yo creo que ha plantado cara absolutamente a todos los rivales, incluso en grandes escenarios como podría ser el States Front, en el que pierden los tres puntos en la última jugada por ese penalti que hace el Yorker, que era fruto de la mala suerte, porque es un balón que viene llovido desde atrás y no ve al delantero y acaba cometiendo penalti. Y precisamente, recuerdo ahora el partido en el Ciudad también, que pese a que sale derrotado el Lense no fue inferior ni mucho menos al Levante. Incluso iba a decir la Romareda, no, yo creo que hubo 20-30 minutos fuera del Deportivo. La Romareda, ¿sabes qué pasa? Que la Romareda, el problema que tienes es que son dos jugadas desgraciadas para el club deportivo del Lense y esas dos jugadas pues marcan la diferencia. Al final te enfrentas a un Real Zaragoza que venía en dinámica muy positiva, eran tres victorias en ese momento del conjunto de Fran Escriba por aquel entonces y al final pues todo le salía de cara a ese equipo y bueno, lo vimos con esos dos goles. Pero a mí me dio la sensación de que el Lense compitió, compitió sí que es verdad que a veces un poquito de manera un poco más intensa de lo normal con algún otro jugador, pero bueno. Supongo que sobre todo lo dirás por timor. Que aquí tuve mucha gente en el chat que se me quejó de timor. Sí, sí, sí. Ya lo suponía por dónde iba lo que me estabas diciendo. Pero bueno, volviendo al Deportivo, como te decía, un equipo que está siendo capaz de competir en cualquier escenario con un estilo muy marcado, ese bloque medio-bajo buscando el balón directo muchas veces, ese juego directo sobre todo a Florín Andone, que yo creo, si me lo permites decir, que es uno de los mejores delanteros en eso de la competición. A mí me está sorprendiendo mucho, porque venía de jugar en Las Palmas, que no había tenido prácticamente protagonismo y al final relanza su carrera en un club deportivo eldense que necesitaba ese gol, esa capacidad goleadora después de perder a Manu Nieto porque volvía a la Andorra. Es que, de hecho, yendo un poco al partido frente al mirandés, para mí el Deportivo, a partir del minuto 70-75, que creo que es cuando sale precisamente Florín por Juan Tortuño, se pierde todo el potencial ofensivo que tenía y ahí es cuando el partido se pone un poco más del lado del mirandés y, bueno, pues en esa jugada, al final, es Dumich el que tiene el error al realizar esa falta innecesaria y luego en la marca también está un tanto folojo el central, pero al final, sin Andone, el potencial ofensivo del eldense disminuye una barbaridad. Para mí es cierto que en cifras, pues bueno, está jugando con cuatro goles, o sea, perdón, está jugando con cinco goles, está soberano con cuatro goles. Bueno, es que, ¿cuánto es un delantero tan complicado a veces, yo creo? Te escuché un día decir, si no me equivoco, que a ti te parecía infravalorado. Sí, sí, creo que Juan Tortuño, en cuanto a lo que es futbolísticamente, debería haber pasado más años en segunda división de los que ha pasado. Bueno, yo, es un delantero que no me disgusta, pero sí que creo que, sobre todo, en cuanto a participación directa en el juego… Un delantero que participa muy pocas veces, pero siempre tiene la caña a punto para meter. Eso es cierto, sobre todo, y este año me está sorprendiendo más que en Primera Federación, que supongo que te costaría seguirlo un poco más, y el año pasado sí que, incluso en el nuevo Pepito Amal, mucha gente se llegaba a desesperar con él, porque fallaba mucho más de lo que está fallando este año. Esta temporada, sobre todo en el inicio, esas tres jornadas consecutivas anotando que tenía una cada partido y iba para la jaula, luego tuvo esa pequeña sequía y, bueno, ya llegó ese doblete frente a la Morevieta que le vale para ser el máximo volador del Deportivo Local de temporada. Te quiero preguntar también por otro nombre propio, como es Sergio Ortuño. Sinceramente, me está sorprendiendo mucho este perfil de futbolista, porque no lo tenía muy ubicado, voy a ser sincero, no lo había visto mucho antes de llegar a segunda división, y sinceramente me está sorprendiendo, creo que es uno de los nombres propios del buen momento del club deportivo eldense. Bueno, yo creo, de hecho, si te fijas, empezó muy bien Sergio, tuvo un pequeño bajón al finales de septiembre, principios de octubre, que coincide, de hecho, con el bajón del propio eldense, y volvió a subir su nivel de manera espectacular y lleva un mes y medio jugando a un nivel altísimo. Renovó con el Deportivo en verano y se rumoreaba de que tenía oferta de primera portuguesa, pero bueno, al final, no sé si lo sabrás, pero Sergio es aquí de Elda, y bueno, siempre que puede, resalta ese amor que tiene por el Deportivo, ya que de pequeño también jugó en las categorías inferiores del eldense y siempre dice que le gustaría ser muchos años aquí, por mí y por todos los deportivistas, que así sea. Pues ahí tenéis muy buen futbolista para años, si las palabras son ciertas. Más cosas. Luis Ángel te pregunta, ¿aspira el eldense a jugar playoff? ¿Crees que tiene este eldense capacidad para soñar? A ver, obviamente sería muy bonito, no te voy a decir que no, pero vamos, ya te digo que yo lo veo muy complicado, sobre todo la experiencia nos dice que la segunda vuelta para los recién ascendidos en la Liga Hypermotion se hace muy, muy larga, y bueno, pese a que ahora, debido quizá también a los rivales a los que se ha enfrentado el Deportivo y a esta buena racha, mencionabas también antes que la Liga Hypermotion es una liga muy de rachas, bueno, el eldense está atravesando justo a una racha positiva, una racha en la que todas son alegrías, pero bueno, nos recordemos que ahora viene el Sporting, habrá que ir al Molina el próximo lunes, habrá que recibir al Tenerife, habrá que enfrentarse al Leganes en Butarque, y bueno, van a ser rivales mucho más complicados en los que sumar era obviamente más difícil. Yo creo que lo que más molestó, no molestó, pero el pasado domingo frente al Mirandés, si al final el empate, bueno, es algo que puede llegar con la racha en la que viene el equipo, yo creo que sienta bastante de forma aceptable, como quien dice, pero yo creo que lo que no estaba de acuerdo a la afición del Deportivo es en no llegar a esos 25 puntos, que sería el objetivo de la primera vuelta, para llegar a los 50, de los que siempre habla Fernández Tévez, que es el objetivo del Club Deportivo del Dense esta temporada. Te voy a dar un dato que no sé si lo conoces, pero bueno, 23% de los goles encajados por el Club Deportivo del Dense han sido en los últimos 10 minutos, ¿qué me puedes decir? Sí, y además han influido en puntos de forma directa en muchas ocasiones, ya que tú dices en los últimos 10 minutos, yo te voy a decir, en la última jugada en tres ocasiones, frente al Corcón, se pierde en dos puntos en la última jugada, cuando el Corcón había jugado con uno menos 50-55 minutos, frente al Español te pones 1-3 en el stage front y te terminan remontado también con un penalti, como antes mencionábamos, en la última jugada del partido, y bueno, parecía que eso ya había quedado atrás, que era cosa de hace dos meses, y no se volvería a repetir, pero el pasado domingo, pues ese gol de Barbo en el último minuto, te vuelve a hacer perder dos puntos, que al final, suponen si se en el global, que obviamente te pones a ver la clasificación, te pones a fantasear un poco, y verías al Deportivo en competir 9 puntos, tampoco es del todo así, porque no funciona ese fútbol, ya que también, por ejemplo, en el Coraz, el Dense gana con Gualdex-Overo al final del partido, pero bueno, es cierto que yo creo que está habiendo cierto bajón, con la segunda línea, a la hora de los cambios, y el equipo cae muchas veces con la llegada de las sustituciones. Por último, antes de que te vayas, te voy a preguntar un titular, ¿qué le puedes dar a la situación del Club Deportivo el Dense? Yo te voy a dar un titular muy corto, además va a ser solo una palabra, ahora mismo, tranquilidad, yo creo que está en un momento de cierta tranquilidad, siete puntos sobre el descenso, que yo creo que vamos, todos lo habríamos firmado, a principio de temporada, llegar a esta situación, a la jornada 16, y bueno, pues eso, tranquilidad, y a ver ahora cómo se afrontan estos partidos, en qué situación llega el Club Deportivo el Dense, recordar también que visitará a la Rosaleda en Copa del Rey, bueno, será un partido muy bonito, la primera vez en la que ambos clubes se enfrentan, y a ver en qué situación llega el Deportivo el Dome el 24, tras estas cinco jornadas que quedan para finalizar la primera vuelta. Soprano impedía que te fueras del canal ahora, porque te ha hecho otra pregunta, decía, cuando se repite tres veces ya no es casualidad, es no saber cerrar los partidos, hay momentos que no se debe jugar más, te pregunto, ¿crees que al Elden Selecule le está costando cerrar los resultados, más allá de esa buena dinámica? A ver, sí, yo creo que es algo evidente, más allá del día frente a la Andorra, los resultados suelen ser cortos, sobre todo fuera de casa, pues es algo que le cuesta, y además, es costumbre ya que, si el Deportivo se pone por delante en el marcador, entra Polón y o entra Dumic, y Omar Mateu, o el propio Dumic, hacen como tercer central, defensa de cinco, y achicar a Guay, y a tratar de que el partido acabe lo antes posible, hay ocasiones en las que te sale bien, como por ejemplo, frente a la Andorra, como antes mencionábamos, el día frente al Burgos, que justo ante el gol de Jesús Clemente, hay una ocasión clarísima del Burgos, que salva a Zubia Urre, que bueno, pues si llega a entrar, habría sido el 1-1, y también se lo habrían pegado Palos, por la decisión de los cinco defensas, pero justo no es al contra, Clemente, se entiende al partido, y pasan del 1-1 al 2-0, sí, efectivamente, por eso digo que, obviamente, pues bueno, todos, yo el primero, muchas veces, somos un tanto ventajistas con el resultado, y bueno, si no te sale el plan de los cinco defensas, pues parece que el entrenador, es el peor del mundo, y cuando te sale, es una obra magistral del técnico. Alejandro, muchísimas gracias por pasarte por el canal, ha sido un auténtico placer, hoy no hemos tenido a Miguel, pero lo vamos a tener próximamente, para juntaros a vosotros todos, para hablar del Club Deportivo del Lense. Abrazo amigo. Gracias Alex, esperemos que estén bien en la próxima.